Pesaba de haber ido a dejar a mi hija a la parada del camión. Yo vivo enfrente de un panteón. Mientras caminaba, eran como las cuatro de la madrugada, cuando escuché una voz. Y provenía del propio panteón. Ayúdeme, ayúdeme, por favor, por favor, ayúdeme. Debo estar aquí. Yo no debo estar aquí. Era lo que escuché. Miré a la parte de atrás y quedé aterrada al darme cuenta que no había absolutamente nadie. Seguí caminando. Ignoré la situación. Y es que cuando vives tan cerca de un panteón, te acostumbras a este tipo de cosas. Lagunas de Tláhuac esconden un oscuro misterio. Y es que recuerdo que aquel día yo conducía una copi. Ya pasaban de las once de la noche. Y no tenía y regresaba en solitario por aquel camino. Cuando de pronto, vi a unas personas vestidas de blanco a un lado de la carretera. Sus figuras eran muy inusuales, pues sus vestimentas parecían estar rotas. Al principio pensé que quizás eran unos indigentes, así que seguí acelerando la combi. Y pasé a un lado de ellos, sin prestar mayor importancia. Lo complicado fue que a la distancia, las luces de mi combi comenzaron a parpadear. Y parecía estar a punto de detenerse. Así que sin más intentaba acelerar, pero el acelerador no respondía. Y miré por el espejo retrovisor y quedé muy asustado al darme cuenta que parecía como si trajera gente en la parte de atrás de la combi. Empecé a rezar. Me puse muy nervioso. Y después de esto, simplemente la combi había vuelto a la normalidad después de pasar las vías que dividen. Tláhuac de Valle de Chalco. Algo muy extraño. No te olvides, si te gustan los relatos de la comunidad del búho, envíanos tu historia. Relato de Iztapaluca. Soy de Santa Bárbara Iztapaluca. Recuerdo que eran como las 3 de la madrugada. Y yo tenía un ventanal que miraba hacia la parte de afuera de la casa. Y yo me dirigía hacia la parte baja de mi domicilio para tomar agua. Cuando mientras subía, sentí una extraña mirada. Y vi por aquel ventanal la figura más extraña que he visto en mi vida. Unos ojos llenos de sangre. Y la figura como de un cráneo que me estaba mirando del otro lado del ventanal. La parte de su cuerpo parecía como si fuera la de un ave bastante enorme. La verdad es que yo al verlo salí corriendo y me encerré en mi cuarto. Y desde entonces, tapé esa ventana. Y nunca más me he vuelto a asomar por ella. Estoy en Santa Bárbara Iztapaluca. Algo muy aterrador. Somos la comunidad del búho.